Y la República Dominicana se cuenta entre los primeros cinco países del mundo con la tasa más baja de lactancia materna. Como nos cuenta Rentería Montero, un 4,7% entre la población de mujeres parturientas amamantan sus hijos hasta los seis meses de manera exclusiva. La última encuesta de la Oficina Nacional de Estadísticas, realizada en el 2014, estableció en un 4,7% la tasa de lactancia materna en el país. Muy lejos del 50% que pide la Asamblea Mundial de la Salud. Estudios científicos refieren que la práctica de amamantar no solo beneficia al recién nacido, también por igual a la parturienta. Para la madre tiene menor incidencia de riesgo de cáncer de mama, cáncer de ovarios y para los bebés, todo el tema de infecciones, diarreas, desnutrición infantil, tienen mucho mayor riesgo si no amamantan. Es por ello que desde la Liga de la Leche se procura generar conciencia colectiva a través de la Semana Mundial de la Lactancia Materna cada año. Que amamantar es posible si se puede y que debemos empoderarnos todos, que ese es el lema de la Semana Mundial de este año. Aquí con sus crías en brazos, las madres contaron de la experiencia de vida que le ha brindado el lactar a sus hijos. También del estrecho vínculo afectivo que se da entre ambos. Yo tengo un primer hijo que no fue lactado exclusivo y la diferencia ha sido del cielo a la tierra. En lo que es el desarrollo, como es la salud de ellos. También se fomenta más el vínculo de amor, afecto, apego. Los gobiernos acordaron priorizar el objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud de elevar la tasa de lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses del recién nacido en un 50% para el 2025. Rentería Montero, CDN. Rentería Montero, CDN.